¿Estáis ahí? ¡Llamando a todos los coches! ¡Llamando a todos los coches! ¿Quién nos habrá pillado? ¡Llamando a todos los coches! ¡Hijo, viejo amigo! ¡Esta caigo! ¿Por qué tenemos que abrirla nosotros? Ni siquiera... ¿Quieres un poco de esto? ¡No dejes que te pegue, idiota! ¡Dios! ¡Nos vemos! ¡Dios! ¡Dios también! Ah, lo has encontrado Lo siento, era un reto muy difícil Se me acababa el tiempo ¿Había la versión, hombre? ¿Hombre? Estará de broma, ¿no? Esa cosa no es un hombre ¡Dios mío! Hola, soy la doctora Gretchen Wissler ¿Puede entenderme? Sí, te oigo, zorra ¿Cuándo es la cena? Me está entrando hambre He investigado más a fondo a la doctora Joan Según sus extractos bancarios Ha recibido múltiples abonos Desde abril pasado Hasta hace dos meses Y luego nada Los abonos procedían de una empresa Propiedad de un tal Jack White Es uno de los viejos alias del Joker Así que Joker paga a la doctora Joan Para que le cree un ejército Y de repente interrumpe los pagos No tiene sentido ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y te rasgaré la piel como el papel. Esto es raro. Los abonos de la cuenta de la doctora John no acabaron exactamente, sino que fueron rechazados. La doctora John bloqueó su cuenta. Parece que cambió de idea y quiso bloquear los pagos. Al Joker no le gusta que sus socios intenten echarse atrás. Así que decidió dejarse encerrar en Arkham, encontrar su fórmula y crearse el ejército él mismo. Exacto. Me he colado en su correo electrónico. Hay dos correos que destacan. El primero es una carta de dimisión de la semana pasada. Parece que estaba intentando huir. ¿Y el segundo? Es un mensaje del Joker. Bueno, de Jack White. Es muy largo. Ella le suplica parar el experimento. Dice que es muy peligroso, pero él no la hace caso. A ver, diversas amenazas a su familia, un par de chistes malos, una foto de un bebé muerto y una amenaza. Continúa. Él dice, iré a por ti, quiero lo que he pagado. Luego otro chiste sobre silla de ruedas. Qué bonito. Y un dibujo de una especie de burro. No me extraña que esté tan asustada. Voy a subir a la superficie y la encontraré. Ese trofeo era de prueba. Bien hecho. Ha superado el nivel más elemental. ¡Esto! ¡Esto! ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?